Tus palabras de aliento, tus consejos a tiempo y por supuesto tus correcciones amorosas fueron la mejor guía para crecer y tomar mejores decisiones. De nuestros maestros y maestras aprendimos lecciones tan valiosas como las que nos enseñaron en casa. Tu invaluable labor nos inspiró para convertirnos en lo que somos hoy. Y esto va más allá de la profesión que elegimos porque sin duda nos enseñaron a ser mejores humanos. Hoy te decimos gracias profe por tus enseñanzas, tu amor por educar, por tejer un mundo de posibilidades y por ayudar a cumplir los sueños de nuestras familias antioqueñas. ¡Feliz día maestros!